Yoleta Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Y lastimosamente tenemos que hablar del nuevo caso de asalto. Lastimosamente ya suman y siguen los atracos, principalmente a estación de servicios, bocas de cobranza y otro tipo de negocios. Atención a estas imágenes del circuito cerrado que evidencian el preciso momento en el cual llegan estos delincuentes poco después del mediodía a esta boca de cobranza ubicada a la altura del kilómetro 21 sobre la calle Porvenir en su intersección con Burucuyá. Finalmente la intención de los mismos aparentemente era llevarse dinero en efectivo. Uno de ellos se cruza la calle, el otro llega a bordo de una motocicleta, se cruzan las miradas dándose una especie de indicación. El primero ingresa, el otro queda a resguardar posteriormente la vereda a fin de evitar la llegada de otras personas. Ahora, con lo que no contaban estas personas, estos marginales, es con la reacción tanto del propietario como del hermano que en todo momento, una acción bastante temeraria, se negaron al asalto. Estas ya son secuencias del interior. Fíjense cómo comienzan a forzejear. Y afortunadamente, Violeta, Carlos, no se produjeron disparos. Ese momento en el cual se produce el forzejeo, y en la secuencia también se puede observar que los dos salen a la vereda, queda del interior uno de los cómplices, revuelve rápidamente lo que encuentra a su paso, pero finalmente escapa sin llevarse absolutamente nada. Ahora, existen hipótesis con respecto a qué pudo haber pasado, por qué no dispararon. Destacamos el hecho de que no se haya producido heridos durante este enfrentamiento entre cuerpo a cuerpo, inclusive los marginales y estas personas, es que presumiblemente o las armas no estaban cargadas o no esperaban tal reacción de dos personas. En la secuencia de la vereda, inclusive, podemos notar cómo uno de ellos sigue al asaltante hasta la motocicleta, se produce un careo hasta que ellos escapan sobre la calle Porvenir, internándose en calles vecinales de la ciudad de Capiatán. Reiteramos, los asaltantes tuvieron que escapar sin llevarse absolutamente nada. Con respecto a la intervención policial, esto fue lo que indicaba el subcomisario Jorge Miranda, subjefe de la comisaría 32 de Postalcuá, Capiatán. Llegaban dos personas, abordó una motocicleta, ambos con armas de fuego en manos, intimados al dueño. Este reaccionó, aplicándole copia de puña a uno de los autores, supuestos autores. Lográndolo de quitar uno afuera nuevamente y el otro se vio solo, entonces tuvo que abortar el hecho, dándose a la fuga, la motocicleta ya mencionada. Ellos no realizaron disparos según la víctima, pero sí le golpearon con la culata del arma que abortaron. Uno llega según la motocicleta, el otro, según el acuerdo siempre era al video del circuito cerrado, pasa de la vereda al enfrente, ya al negocio. Nosotros presumimos que ambos vinieron, uno se bajó antes nomás para no llamar la atención. ¿Podrían ser identificados por otros hechos? Sí, el video está investigando, el video ya está siendo analizado por los géneros de investigación, con relación a otros hechos que ocurrieron en otras jurisdicciones. Y a propósito del análisis por parte del personal investigativo de la Policía Nacional, se está realizando precisamente el trabajo científico a fin de tratar de identificar a estas personas que perpetraron el asalto frustrado. La señorita Violeta González tiene más informaciones para ustedes.